Sos tan personaje, tan personaje que la dejaste atónita a Marengo que no puede creer. Yo la amo a Marengo. Yo a vos porque te admiro, porque tenés personalidad, porque te vas a enfrentar y no tenés miedo. Me muestro tal y como soy. Ni vergüenza a las cámaras, ni vergüenza a nada. No se nota. Tienes que venir a la academia, tenés que venir a algún ritmo. Me encanta, ¿no? Marengo, llevala. Sí, yo el próximo ritmo yo tengo que invitar a alguien conmigo. ¿Te gustaría venir conmigo? Sí, ¿cómo que no? Me encanta, ya cerramos todo acá. Gracias, chabona, por venir. Ya, ahora te metés conmigo, chabón. ¿Huachina cómo es? ¿Cómo? ¿Huachina cómo es? No, lleguemos a Huachín también. No, lleguemos a Huachín. La semana de Angelita no está mal.